¡Suscríbete al canal! 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 ancestral un programa educativo en programa político un programa social un programa psicológico un programa de un programa es un programa el abandono es un programa entonces por favor si estás a punto de abandonar por favor espérame un momento por favor eso es lo que quiero decirte hoy también quiero decirles que todo lo que yo hablo aquí en el programa de radio que todo lo que yo hablo en mis talleres no es nada personal con nadie en especial si estás a punto de abandonar las metas yo no sé que estás a punto de abandonar solamente que estoy hablando de ese tema porque me está pasando que están tomando las cosas personales lo que yo estoy diciendo en el programa de radio a veces lo toman penal y dicen marímelo usted porque dijo esto esto y esto y quiero decirte que no es que yo sepa que es abandonar las metas ni tú me has dicho que vas a abandonar las metas ni nadie vino a decirme que iba que estabas a punto de abandonar las metas no es un tema personal es un tema que de diez personas nueve abandonan las metas entonces es un problema social es un problema cultural es un problema ancestral es un problema que tenemos nueve de cada diez personas así que por favor te pido que no tomen nada personal lo que yo digo acá no es para que tú lo tomes personal lo que pasa es que la forma como hablo hablo así si me enojo hablo como si estuviera enojada yo soy un personaje yo soy una un personaje que de una manera para enseñar asume cierto papel o ciertos papeles y no quiero que tomen nada personal por favor porque ya estoy teniendo algunos inconvenientes porque la gente cree que esto es personal entonces ahorita el que está escuchando eso me está diciendo no yo no creo y tengo un problema son más de son más de 50 alumnas y yo hablo con las 50 alumnas son más de 50 mujeres que yo estoy educando y yo no no sé a veces a una no le gusta como hablo le parece más o menos a la otra le parece que yo dije una cosa que ya no cree que yo dije y la verdad es muy difícil en un programa de radio yo no sé ni siquiera que me estás escuchando yo no sé si vas a abandonar metas o no entonces quiero decirte este programa de radio no es para alguien en especial personalizado no sino que yo hablo en general y da la casualidad que cuando me escuchas dices pero maría inelda como sabe que yo iba a abandonar metas si yo no le he dicho a ella o maría inelda como sabe que yo estoy a punto de abandonar y tirar la toalla si yo solamente le dije fue a juanita entonces fue que juanita fue le contó a su tanita entonces por favor quiero que seamos capaces de volar más alto que las gallinas cuando digo gallina no le estoy diciendo a nadie en especial estoy hablando de que hay un gallinero y usted es un águila nosotras somos águilas y volamos más alto no le estoy diciendo gallina ninguna en especial porque ya me están diciendo que les estoy diciendo gallinas y no es que yo les esté diciendo gallina sino que tenemos que volar más alto y volar como las águilas para que en el gallinero no nos diga que esa meta no se va a cumplir y para que no abandonemos las metas es una forma que yo tengo de hablar y de expresarme por favor no lo tomen personal que es que ya me lo están diciendo que yo le dije gallina a alguien y yo no le he dicho gallina a nadie muchachas por favor esto esto no no lo tomen personal lo que bueno después de este corto receso y aquí en el programa de radio también estoy en un programa de radio y también pido disculpas y en algún momento ofendo a alguien por la forma como yo hablo pero esta es mi manera de hablar esta es mi manera de expresarme y voy a tratar en lo posible de no ofender a nadie cuando digo que tenemos que volar más alto más alto más alto que como las águilas para que no escuchemos la voz de las gallinas que nos dicen que no se puede hacer y que nos hacen abandonar las metas ok bueno vamos a ver el libro de la obra de hoy el título de la obra de hoy es qué puedo hacer para no abandonar las metas ese es el título de la obra de hoy qué puedo hacer para no abandonar las metas mujeres del futuro qué puedo hacer para no abandonar las metas perfecto entonces esta pregunta qué puedo hacer para no abandonar las metas la voy a responder leyendo una parte de acá del libro de la de las puertas del cielo están abiertas para ti donde vamos a leer y vamos a aprender qué podemos hacer para no abandonar las metas si estás a punto de abandonar cualquier proyecto o cualquier meta vamos a leer la página número 124 del libro el libro lo consigues en en amazon y estamos leyendo la página número 124 por aquí vamos a ponerlo este es el libro buenos días mi muñeca hermosa cómo están mis princesas luisa llegó luisa isadora listo ese es el libro este es el libro este es el libro voy a leer y aquí vamos a encontrar la respuesta de qué puedo hacer para no abandonar las metas vamos a encontrar varios tips y lo lo vamos a ir escribiendo en la medida en que yo voy leyendo vas escribiendo y luego hacemos un pequeño resumen listo bueno qué hacer qué puedo hacer para no abandonar las metas primero crea voluntariamente una imagen entonces primer punto crea voluntariamente una imagen ok ok crea voluntariamente una imagen entonces tu cerebro entonces vamos a poner el cerebro vamos a poner aquí el cerebro tu cerebro tu cerebro tu cerebro tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen una imagen entonces estamos hablando de la imaginación perfecto tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen es decir realizar una visualización cuántica entonces crea voluntariamente una imagen segundo punto trabaja la visualización cuántica listo miren muchachas vamos a crear una realidad paralela o virtual la mente puede crear una realidad paralela acuérdese que nosotros estamos en un reto que estamos trabajando cuatro códigos secretos el primero vamos a hacer este este cuadrito primero el cuerpo segundo segundo tenemos la mente tercero tenemos cuerpo mente corazón corazón y cuarto tenemos el alma el alma el alma el alma que puedo hacer para no abandonar las metas vamos a conectar tenemos que conectar estos cuatro códigos ocultos en el adn cuántico a ese es digamos que vamos a ir haciendo esa parte hola angélica qué hermosura pensé que no ibas a estar qué rico que vas a estar acá esta mujer linda hola hola dani cómo estás hola dani cómo estás tenemos cuatro códigos ocultos que son el cuerpo la mente el corazón y el alma estos son los cuatro colores que estamos trabajando nosotras y entonces qué puedo hacer para no abandonar las metas vamos a conectar estos cuatro códigos ocultos que estamos trabajando nosotras y entonces qué puedo hacer para no abandonar las metas los cuatro códigos ocultos que cada una de ustedes tiene pero que están desconectados el cuerpo anda por un lado la mente anda por el otro el corazón anda por el otro y el alma ni se sabe entonces como están dispersos abandonan las metas porque no están sincronizados porque no están en la misma sintonía entonces tenemos que sincronizar los cuatro códigos códigos ocultos en nuestro adn ok entonces tenemos que conectar conectar en lo mismo que sincronizar listo tenemos que crear voluntariamente una imagen de cómo nos queremos ver en el futuro acuérdese que nosotros estamos creando meta las metas es la mujer que yo quiero ser en el futuro esa es la mujer que yo quiero ser en el futuro entonces yo creo que voy a crear una imagen y para crear una imagen tengo que activar mi cerebro no se acuerde que el cerebro el cerebro donde está la creatividad o el cerebro donde está la imaginación ok vamos a ir por partes entonces tu cerebro y vamos a trabajar que tu cerebro a cada una nosotros vamos a aprender a persuadir el cerebro. Entonces, tercero, vamos a aprender a persuadir al cerebro. Y vamos a empezar a persuadir al corazón. Y vamos a empezar a persuadir el cuerpo. ¿Para qué? Para que el alma tenga una experiencia de logro, de éxito y se sienta muy feliz y complacida? Porque cuando usted abandona, usted se siente traumatizada, se siente frustrada, se siente triste, se siente que no está contenta, se siente insatisfecha y usted no quiere eso para usted, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar esa parte. Entonces, ¿qué puedo hacer para no abandonar las metas? Ya tienes respuestas, ahora dime tú, según lo que acabaste de escuchar en este programa de radio, cuáles son las cosas que puedes hacer para no abandonar las metas. Me gustaría que me escribieras qué aprendiste hoy. Voy a leer otra vez. Tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica, visualizando, creando una realidad virtual o paralela. A mí me gusta esa. Voy a poner cuarto. Puedo crear una realidad paralela o virtual. Muchachos, a ustedes les gustaría crear una realidad paralela. Por ejemplo, una realidad paralela donde Angie es una bailarina, baila divino, que se expresa precioso, que tiene un video hermoso y ella en su otra realidad paralela, ella es bailarina y ya existe como bailarina, porque el mundo es cuántico. Hay muchos universos paralelos. Lo que pasa es que solamente materializamos en lo que nos enfocamos. Y los otros están creados, pero nosotros no los podemos ver porque no aprendemos a dominar la mente. Muchachas, ¿cómo les parece esto? ¿Cómo les parece esto? A ver. Usted, Luisa, puede crear una realidad paralela a esta que usted está viviendo de una manera consciente. Lo que pasa es que como la mente es lineal, nosotros no lo entendemos, pero como nosotras somos cuánticas, solamente cuando entras en el mundo del cuántico puedes entenderlo. Entonces, vuelve aquí el ejemplo de la gallina. Usted está en un gallinero. La gallina no se mueve de ese gallinero y está ahí en ese corral, pero como usted es una águila y usted vuela y va y ve otros gallineros y va y ve otros establos y va y ve y sube a la montaña y puede ver el valle y puede ver el río y puede ver la otra montaña. Entonces, su mente de águila es capaz de subir a otros espacios cuánticos. Y la gallina se queda ahí cocoreteando y buscando la gallina. Y vuelvo, insisto, no le estoy diciendo gallina a ninguna para que después no me vengan a decir a mí que yo les dije gallinas, por favor, que las ofendí y que están muy ofendidas conmigo porque yo les dije gallinas, por favor. No es nada personal. A ninguna en especial estoy diciendo que es una gallina, por favor, porque a veces me escuchan y van y le dicen a la otra que yo le dije que era una gallina. No, yo no les estoy diciendo a ninguna gallina. Lo que pasa es que el cerebro entiende por metáforas y es una metáfora que yo tengo para yo poder hablar y estarles. Y no es nada personal. Si tú estás que abandonas las metas y yo te estoy diciendo no abandone las metas, espérese un momentico, no abandone sus sueños, espérese un momentico, no abandone eso. Y usted está por abandonar. Pues da la casualidad, es una sincronicidad de Dios que me puso a mí a hablar este tema, pero no es porque yo sepa que vas a abandonar la meta. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa información, muchachas. Bueno, vamos a ir cerrando. Cuéntame qué aprendiste. Vamos a ir cerrando y vamos a ir aprendiendo hoy. ¿Qué aprendí? Primero aprendí que mi cerebro puede crear voluntariamente una imagen. Perfecto. Perfecto. Vamos a crear voluntariamente una imagen. Entonces, cuéntame qué aprendiste. ¿Qué aprendiste? Yo voy a hacer el resumen de acá. Entonces, ¿qué aprendí? Primero aprendí que mi cerebro puede crear voluntariamente una imagen. Yo me puedo imaginar cómo me quiero ver en el futuro. Ah, pero es que en el presente, Marimelda, yo no soy escritora, ni soy cantante, ni soy bailarina, ni soy productora de cine, ni soy diseñadora gráfica, ni soy, ¿qué más? No sé, tantos sueños que tienen cantante. Yo no soy eso en este momento, Marimelda. No importa. Acuérdese que usted puede crear voluntariamente una imagen de lo que usted quiere. Un ejemplo. Yo hace cinco años, hace seis años, hace siete años, me estoy creando como estoy en este momento. Yo hace seis años, no había escrito solo libro y empecé todos los días a escribir una página, hasta que tengo ya diez libros. Entonces, yo hace diez años, yo hace seis años, estoy creando un mundo paralelo de escritora. Yo hoy soy escritora, pero yo hace siete años no era escritora. Entonces, yo creé una imagen en mi mente de que quería ser escritora. ¿Por qué? Porque me apasiona ser escritora. ¿Por qué? Porque amo enseñar. ¿Por qué? Porque amo aprender cosas y entregar esta información. ¿Por qué? Porque amo que otras mujeres puedan cumplir también sus metas y sus sueños. ¿Y por qué? Porque amo y aprendí que tengo que reprogramar el ADN cuántico y que la mejor manera de entregar esta información era escribiendo lo que yo había aprendido y entregándole el libro a las personas. Y a cambio de eso, yo me ganaba un dinero. Pero yo, ¿cuánto hace que me estoy creando? Hace seis años. Entonces, hoy tú me dices, pero es que yo tengo el sueño desde que ya estaba chiquita. Yo quiero ser bailarina y yo me sueño expresándome como bailarina, pero hoy por hoy no hago nada de eso. Entonces, ¿yo qué te diría hoy? Tranquila. Si ese ha sido tu sueño desde hace cinco o diez años, hoy retómalo, pero solamente puedes tomar una decisión. Acuérdate que para realizar un colapso cuántico solamente se toma una decisión. Yo pude haber sido muchas cosas, pero yo solamente escogí una que fue la de ser escritora. ¿Ok? Entonces, tú decides una sola cosa. Vas a ser cantante, vas a ser escritora, vas a ser diseñadora, vas a ser programadora, vas a ser cocinera, porque hay gente que le gusta cocinar y quiere montar un restaurante. Vas a ser comerciante y vas a crear una tienda. Vas a ser sanadora y te vas a dedicar a sanar. ¿Qué vas a hacer? A hacer. Y a partir de ahí vas a crear una imagen. Exactamente. Creo mi mundo paralelo de productora en el presente. Exactamente. Entonces, primero creo la imagen y voy a crear un mundo paralelo en el presente. Yo, por seis años, escribo en el día. Entonces, vamos a ir trabajando ese mundo paralelo por horas. Vamos a empezar con horas. ¿Uniendo qué? Uniendo los cuatro códigos ocultos del ADN que son la mente. Creo una imagen de lo que yo quiero. ¿Sí? Segundo, trabajo la visualización cuántica. Tercero, aprendo a persuadir mi cerebro con mi corazón. Y empiezo a tener constancia en desarrollar ese mismo proyecto. Y voy a dedicar al menos una hora diaria en mi rutina diaria para trabajar en ese proyecto. Entonces, voy a dedicarle una hora diaria. Ese sería el quinto. Una hora diaria en desarrollar ese proyecto. Entonces, ahí cuando estoy en la actividad, una actividad. De una hora. ¿A qué horas, Marimelda? Si es que yo trabajo, yo soy amada de casa, yo cocino, yo vol hago, yo plancho, yo trapeo, yo trabajo, yo tengo que recoger los niños. A mí me queda muy difícil. Muchachas, yo tengo un club de las cuatro de la mañana donde entramos las mujeres que queremos desarrollar nuestros talentos. Si usted desea ser parte de este club de las cuatro de la mañana, entonces usted entra a la escuela cuántica mía y se levanta a las cuatro de la mañana. Es así de simple. ¿Ok? Cuatro de la mañana. Marimelda, ¿y uno a qué se va a levantar a las cuatro de la mañana? Pues, a desarrollar su talento. Va a desarrollar, se levanta a las cuatro de la mañana a desarrollar su talento. Y ahí está activando, esto se me cae. Y ahí usted está activando su cuerpo. Cuando usted dedica una hora diaria de cuatro de la mañana a cinco de la mañana, usted puede dedicar una hora a su talento. Entonces, ahí usted está activando su cuerpo. ¿Con qué? Con su talento. ¿Con qué? Con su imaginación. ¿Con qué? Con su corazón. ¿Por qué? Porque usted lo cree con el corazón. Y como usted lo cree con el corazón, usted lo puede hacer con su mente. Y cuando usted conecta el puedo con el creo, entonces usted tiene energía, se para de la cama y hace una hora dedicada a desarrollar ese talento. Quiere decir que de las veinticuatro horas al día, hay una hora que está dedicada a crear un mundo paralelo, a crear y a materializar esa imagen. Y tiene que tener algo muy especial, muchachas, que se llama paciencia. Paciencia. La paciencia es el arte de esperar. Bueno, vamos a ver. Muchachas, se tienen que convencer de que puedes. Tienes que convencerte de que puedes. Tienes que convencerte de que puedes. Es un trabajo, mujeres. Crea mi mundo paralelo. Exactamente. Crea un mundo paralelo o virtual en el presente. Dale un espacio a esa imagen que tú tienes. Yo todos los días me levanto a las cuatro de la mañana a escribir. Y entonces, como todos los días, escribo y escribo y escribo y averiguo y consulto. Al final del año tengo un libro de trescientas cincuenta páginas. Y entonces, María Imelda, ¿y usted qué le da? ¿Para qué quiere escribir? Para inspirar a otras mujeres que no abandonen sus metas. Para lograr y para servir con amor. Para lograr y servir e inspirar a otras mujeres de que no abandonen sus metas y sus sueños. Para decirle que vuele como las águilas. Que no esté como las gallinas en el gallinero. Usted no es una gallina. Usted es un águila que puede subir y puede volar por las alturas. Que puede viajar. Para eso. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Qué has aprendido hoy? A ver, cuéntame qué has aprendido hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Primero, crear voluntariamente una imagen. Segundo, aprender a persuadir. Aprender a persuadir. Aprender a persuadir. A tu cerebro. Conectándolo con el corazón. Para que tu cuerpo se llene de energía y pueda tomar acción. Tomar acción. Toma, crea un mundo paralelo. Crea una realidad. Crea una realidad paralela o virtual. Utilizando en una diaria. Al menos una hora diaria. Una hora diaria. Diaria dedicada a desarrollar tu vida. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Crea una realidad paralela. Trabaja la visualización cuántica. Trabaja la visualización cuántica. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos hoy? La constancia, mujeres, es lo que más deben desarrollar. Muchachas, se necesita mucha constancia. Constante. Vea, si todos los días cae un... Ah, bueno, ahí sí aprendemos de las gallinas. ¿Cómo se alimenta la gallina? De grano en grano. De grano en grano. Constancia. De grano en grano. ¿Cómo se llena un vaso cuando hay una gota todos los días? Una gota que cae, que cae. De grano en grano. La constancia es lo que más nos cuesta desarrollar. La paciencia es el arte de tener esperanza. Es por esa razón, mujeres, que aquí en la Escuela Cuántica Mía trabajamos este método. Aquí en la Escuela Cuántica Mía trabajamos este método que consiste en dos piernas espirituales para este nuevo camino de reprogramación del ADN cuántico. ¿Cuáles son esas dos piernas espirituales? Mujeres, la paciencia y la perseverancia. La perseverancia es lo que más cuesta desarrollar porque una plantita, usted sabe que la mete debajo de la tierra, pero usted tiene que esperar, tiene que tener esperanza de que esa semillita va algún día a florecer y toma tiempo. Mujeres, por favor, tengan paciencia. Usted sabe que esa semilla algún día usted la va a ver convertida en una flor. Usted sabe que esa bailarina que hay dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su ser, algún día va a inspirar a otras bailarinas para que no abandonen sus sueños y sus metas. ¿Por qué? Porque no es fácil, muchachas. No es fácil estar en esta tierra y estar en sobrevivencia. Y tener que trabajar porque necesitamos pagar la luz y tener que trabajar porque no hay comida en la nevera. Y abandonamos los sueños y abandonamos las metas porque necesitamos sobrevivir. Y tenemos que aprender a tener esa paciencia, esa perseverancia. ¿Para qué? Para aplicar en la rutina diaria. Entonces, tienes que tener constancia. Es lo que más cuesta desarrollar. Sí, mi amor. Es lo que más cuesta desarrollar. Sí. Pero tú eres una berraca. Berraca en Colombia quiere decir una mujer capaz. No estoy ofendiendo tampoco a nadie. Es una expresión colombiana. Y es una expresión que se dice para que usted diga, usted es una verdad que no lo puede hacer. Tiene que programarse. Yo lo creo. Yo lo creo. Y toquese ese corazón duro. Y diga, yo lo creo. Pero se pega así en el pecho. Ay, no, pero es que me está dando dolor y me da. Yo creo que yo puedo. Dígase, repítase. Dígase, repítase, repítase. Yo lo creo. Y como yo lo creo, y como yo lo creo, lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. Repítaselo todos los días, muchachas. Repítaselo. Y van a ver cómo ustedes van logrando conectar esas neuronas. La imagen de que yo soy una bailarina, la imagen de que yo soy una escritora, la imagen de que yo soy productora, la imagen de que soy diseñadora, la imagen de que soy una mujer que tiene una escuela cuántica, que tiene 100 mujeres que dan resultados, que tienen 100 mujeres que han conseguido sus logros. La imagen de que tengo un grupo de mujeres que todas han conseguido los logros. Son 100 mujeres, 12 mujeres que nos vamos a ver en el Mastermind en Santa Marta. Y yo tengo que ver esta imagen de que nos vamos a ver en noviembre en Santa Marta, Colombia. Que vamos a viajar, que son mujeres que han tenido dinero para viajar, que pueden atravesar fronteras, que pueden salir del gallinero. Mujeres, nos vamos a ver y nos vamos a ver con la ayuda de Dios porque todo lo puedo, porque lo creo, porque lo creo, porque lo creo, porque lo puedo, porque todo lo creo en Cristo que me favorece, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a hacer como una repetición y repetición. Y eso, ¿dónde está? Tengo que creerlo, porque yo lo puedo hacer y me voy a levantar a las 4 de la mañana y lo voy a desarrollar y me va a dar energía y voy a tener motivación y yo sé que tengo que ser constante y yo sé que tengo que tener paciencia porque la paciencia es el arte de la esperanza. La paciencia es el arte de la esperanza y yo sé que yo puedo hacerlo. Y ¿sabe qué? Me voy a convencer de que yo soy la mejor productora, que yo soy la mejor conexión para el mundo y yo me voy a convencer de eso. Yo me voy a convencer de que soy la mejor diseñadora y soy la mejor coach de fitness. Ah, pero es que Anthony Robbins es el mejor coach, sí mi amor, pero a nivel anglosajón, no a nivel hispano y todavía no hay la mejor coach hispana. Entonces, ¿yo qué soy? Yo soy coach, yo soy entrenadora, yo soy escritora y yo soy la profe y yo soy la entrenadora. Yo soy cinco cosas, escritora, profesora, entrenadora, coach y ¿qué más? Se me olvidó la otra, guía. Ahora, ¿qué soy yo? ¿Qué es usted? Productora, diseñadora, entrenadora y cuánto me ha llevado ser eso que yo soy hoy. Yo soy escritora hoy, pero yo creí un mundo virtual hace seis años. Yo soy escritora, yo soy coach hoy, pero yo creí un mundo de coach hace seis años. Hace seis años yo vendía ropa colombiana, vendía vestidos de baño, vendía jeans, vendía perfumes. Pero ya creé y trabajé tanto, tanto, de una manera constante, constante, constante. La constancia es lo que más cuesta desarrollar. ¡Hola! La paciencia, convéncete mujer de que tú puedes, tú tienes que convencerte. Hay una mujer con tanto talento. Mujeres, si ustedes supieran, hoy Dios me dijo, hay una mujer con tanto talento que está a un borde de abandonar. Y me puse a pensar, ¿y cómo hablo con Dios? ¿Y cómo uno habla con Dios? ¿Y cómo yo sé que Dios me está hablando? ¿Y cómo sé yo que es Dios el que me está diciendo eso? Y entonces, ahí es donde yo ya tengo que empezar a creer que Dios sí me habla. Y Dios no quiere que tú abandones las metas. Dios es el dueño del futuro. Dios tiene el dominio del futuro. Dios nos pida. Y el día que usted abandona sus metas, ese día usted se muere. No entiende que usted se muere cuando usted abandona sus sueños. No entiende que usted se muere cuando usted abandona sus metas. No se muera. No, no te mueras, por favor. Llévame contigo. No te mueras. Porque lo visualizo y lo creo, lo puedo hacer. Eso. Lo vas a visualizar. Y resulta que visualizar es entrenar la mente. Acuérdese, visualizar es entrenar la mente. Es desarrollar la atención. Y esto es lo que quiero. Y esto es lo que quiero. Y todos los días me voy con esto. ¿Y qué es lo que yo quiero? Ser profesora. ¿Y qué es lo que yo quiero? Ser escritora. ¿Y qué es lo que yo quiero? Quiero entrenar 100 mujeres. Y quiero verme con 12 mujeres en el Mastermind. 12 mujeres que han logrado las metas en el año 2020. Eso es lo que yo quiero. Y tengo que preguntarme, ¿cómo hago para que las mujeres no abandonen sus proyectos? ¿Cómo hago para que las mujeres no tiren la toalla? ¿Cómo hago para que las mujeres continúen con paciencia? ¿Cómo hago para que las mujeres continúen con confianza? ¿Cómo hago para que las mujeres se puedan empoderar? ¿Cómo hago para que repetirles y repetirles que no abandonen? ¿Cómo hago para que no le hagas caso a las gallinas que les dicen que no pueden? ¿Cómo hago para que ellas crean que son unas águilas? ¿Cómo hago? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo hago para yo no abandonar tan bien y desanimarme? Porque la mayoría se van a tirar y se van a quebrar. Para yo no quebrarme con ellas. Y yo decir, ¿no sabe qué? Yo no me voy a quebrar con ustedes. No me voy a quebrar con ninguna. Y yo voy para adelante y yo voy para arriba. Y voy a subir al alto, por ahí al alto más alto. Y me voy a poner plumaje nuevo y voy a volver a bajar por ustedes. Eso he hecho. Entonces, mujeres unidas en la mente de Dios, generando cambios en sus vidas. Porque una mujer que es capaz de producir, tiene unos hijos, una familia, es una mujer que tiene autoestima. Es una mujer que se quiere. Es una mujer que se valora. Es una mujer que no permite que otro le grite, la maltrate. Por dinero. No, mi amor, espérate un momentico. Yo estoy con vos porque te quiero. Pero no porque me das la comida. Yo estoy con vos porque decidí quedarme contigo. Pero no porque te necesito para que me pagues la luz. Entonces, es una mujer que empieza a valorarse por lo que ella es. No porque el otro le paga la renta. No. Ay, qué bacanería. Mujeres unidas en la mente de Dios, generando cambios en sus vidas. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a repetir. Repito porque puedo, porque lo creo. Repite, puedo porque lo creo. Puedo porque lo creo. Y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, hasta que mi cerebro dice, oh, sí, sí, ya lo entendí. Puedo porque lo creo. Y no abandonó el plan en el desierto. Exactamente. Siguió, cogió su cruz y ve yo hasta la muerte como lo había sido planeado. Eso. Así. Todo puede ser. Esto que me fortalece, mujeres, esa oración tiene un impacto. Cuando usted, yo esta semana me voy a enfocar mucho en hablar esto. Y es que hay un área en el cerebro que es el área de... ¿Cómo fue que se llamaba esa área, muchachas? ¿Quién tiene anotado esa área? Se me olvidó. El área del cíngulo. Hay un área en el cerebro que se activa cuando usted repite y repite una misma frase o una oración. Y esa repetición se llama el cuerpo estriado. Yo, hay varias maneras de hablar con Dios. Que ese es otro tema que voy a trabajar la próxima semana en el programa de radio. Porque la fe nos va a mantener la visualización cuántica en una imagen con mucha fe. Mujeres, la fe es el vehículo, es el camino para llegar a Dios, es el camino para lograr las cosas. Porque sin fe nosotros no vamos a ningún lado. Usted necesita tener fe. Usted necesita tener esperanza. Usted necesita creer que usted lo puede lograr. Y el abandono no es de Dios. Óigame pues, eso no es Dios. Es que Dios me dijo que me tomara un tiempo. No señora, es mentira. Es que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando usted tiene paciencia, cuando usted tiene perseverancia, porque un edificio no lo puedo construir en diez días como lo construyeron en China. Ellos lo construyeron antes, porque lo hicieron en planos, porque consiguieron los proveedores, porque consiguieron el material. Y lo que pasa es que lo construyeron en diez días, porque habían planeado tan bien eso, que por eso lo construyeron tan rápido. Entonces, ¿cuál es el secreto más grande de la visualización cuántica? ¿Cuál es el secreto? Mujeres, ¿cuál, pregunto, cuál es el secreto más grande de la vida? Visualización cuántica. ¿Cuál es el secreto más grande, mujeres? La respuesta es... ¿Cuál es? Cuéntame, ¿cuál es el secreto más grande de la visualización cuántica? Si usted sabe cuál es el secreto más grande de la visualización cuántica, entonces usted... ¡Cuerpo estriado! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! Luisa, ¡I love you! ¡Bravo! El cuerpo estriado. ¡Ay, no! A mí sí se me olvida ese bendito cuerpo estriado. Necesito activar el cuerpo estriado. Necesito activar la fe en mi cerebro. Yo puedo activar voluntariamente una imagen en mi cerebro y activo la fe. Cuando usted activa, miren, oh my God, esto es maravilloso. La fe. La fe. Cuando yo activo, cuando tú activas voluntariamente una imagen en tu cerebro, estás activando la fe. Entonces vamos a tener en cuenta que mujeres unidas, ¿para qué nos unimos? Tiene un sentido el estar unidas, mujeres. Tiene un sentido el estar aquí todas. Nos levantamos a las cuatro de la mañana. Pilas pues que nos vamos a ver en Santa Marta. Pilas pues que vamos a romper cadenas. Vamos a romper maldiciones. Vamos a volar como las águilas. Pilas pues. Pilas pues. A ver. Hola Ari, ¿cómo estás? Bueno, mujeres. Cuando yo repito, yo lo creo, yo creo, yo creo, yo creo que yo puedo, yo creo que yo puedo, yo creo que yo puedo. Hágalo así. Pégues en la cabeza. Pégues en el corazón. Active ese corazón. Diga, yo lo creo. Y como yo lo creo, puedo. Como yo lo puedo, creo. Como yo creo, puedo. Y usted se lo repite. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo lo puedo hacer. Y entonces eso me da energía. Y activo el cuerpo estereado. Y se me ilumina por aquí un bombillo así. Y entonces me empiezo a iluminar. Y esa iluminación y esa luz y esa energía me va dando ganas de levantarme a las cuatro de la mañana. Y entonces, eso suena a la mañana. Y entonces me levanto a las cuatro de la mañana. Y digo, listo, voy a trabajar enfocada una hora en mi talento. Una hora escribir libros. Porque yo soy, en mi mundo virtual soy coach. En mi mundo virtual soy profesora. En mi mundo virtual soy entrenadora. En mi mundo virtual soy escritora. Y tengo una escuela donde entreno más de mil personas, mujeres, para que mujeres se entrenen y hagan que sus talentos generen dinero. Y ese es mi trabajo, entrenar mujeres para que no abandonen las metas. Y me lo creo. Porque yo puedo. Porque todo lo puedo de Cristo que me fortalece. Y entonces me voy a encontrar con doce mujeres en el Mastermind en Santa Marta, mi amor. Y me la creo. ¿Y eso qué es trabajar la fe? Tenemos que trabajar la fe voluntaria. Tenemos que trabajar la fe. Tenemos que trabajar la fe. Tenemos que trabajar la fe. La fe voluntariamente. La fe de quién es, es de Dios. La duda de quién es. Del enemigo. Entonces yo no voy a hablar del enemigo. Yo voy a hablar solamente de la fe. Mujer, he dicho, he terminado. Esta semana vamos a hablar de esto, de la visualización cuántica. Esta semana vamos a hablar del abandono. Yo, ya me cayó la indirecta, jaja. ¡Ana María! Muchachas, por favor. Yo sé que muchas de ustedes creen que yo les hablo personalmente. Pero de verdad, de corazón, no le estoy hablando a ninguna en particular. Le estoy a... Simplemente esta es mi manera de expresarme. Esta es mi manera de ser. Y sé cuáles son los problemas que se presentan cuando hacemos metas. Y una de ellas es el abandono. Si estás pensando en abandonar, da la casualidad que yo, que Dios me mandó a decirte que no abandones. Porque el abandono no es de Dios. El abandono no es de Dios. La fe es de Dios. La duda no es de Dios. Cuando usted duda, eso no es de Dios. Dios siempre da seguridad, da certeza. Cuando usted se molesta por algo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando usted se molesta, y cuando usted tiene rabia, y cuando usted está disgustada, eso no es de Dios. Entonces, yo tengo que aprender a saber cuáles son los mensajes de Dios y cuáles no son de Dios. La fe es de Dios. La duda no es de Dios. La duda y la fe son lo mismo, solo que la fe está en las frecuencias altas y la duda está en la frecuencia baja. Entonces, vamos a aprender a crear voluntariamente la fe. La visualización cuántica es lo mismo que la fe. Vamos a activar el cuerpo estriado. Eso, vamos a activar el cuerpo estriado. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Se terminó el programa de radio. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en Latino Radio TV. Preto a crear la mujer del futuro. Ese es mi trabajo. Entrenar mujeres para que logren sus metas, para que logren sus sueños, para que ganen dinero, para que sean productivas, para que no se dejen, como decía mi mamá, no se dejen mandar de nadie ni mangonear. O sea, se joder, o sea, se manipular, o sea, se... Ay, es que son tantas maneras de hablar que a veces me... Bueno, mis muñecas lindas, I love you so much. Luz, nos vemos. Tan linda Ana María. Bueno, gracias, gracias a todas ustedes por entenderme. A veces la manera de hablar, a veces soy muy directa y creen que es en especial a una persona, pero la verdad me disculpo de antemano. Listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Nos vemos la próxima semana en Latino Radio TV. Hola, soy María Inelda Cartona, coach financiera con ERE, una escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 AM, hora ni yo. Sintonízame por latino radio.tv.com y pongámosle sabor a tus retos con María Inelda Cartona. ¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y, sobre todo, respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Levantate, sonríe, descubre tu belleza, descubre tu pasión, descubre...